Les saluda la señora Dora Nieto desde el Winter Camp Princesa Diana de Villa del Rey. Estamos con la escuelita de Caballitos Ceballos con actividades de baloncesto, fútbol, natación y arte. Nuestras clases comienzan de 9 de la mañana a 2 y media del día. Aquí les estamos dando clases de basquetbol donde van a aprender a cómo dominar un balón, lanzamiento del balón y la destreza que pueden adquirir con los movimientos que se les enseñan. En fútbol, como todos saben, lo que primero tienen que aprender es a dominar el balón, cómo pegarle al balón, cómo parar el balón y cómo moverse dentro de la cancha. Mi niño tiene 4 años, Santiago, está participando en el vacacional de Caballitos Ceballos y le ha ido excelente. Ha mejorado mucho en el deporte. Ahorita hace actividades multidisciplinarias, básquet, fútbol, natación y me ha manifestado que le gusta mucho el básquet. Tenemos baloncesto de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Luego pasamos al lunch de 10 a 10 y cuarto para de ahí seguir a arte de 10 y cuarto a 11 y 10. De 11 y 10 a 11 y 40 tenemos fútbol y de 11 y 40 a 12 y 20 tenemos piscina. Estamos acá de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 12 y cuarto del día. Les invitamos para la clausura que sería el 19 de marzo, de 9 a 12 y cuarto del día. Invito a los padres que inscriban a los niños no vocacionales, sobre todo este que es multidisciplinario. Mejoran mucho la concentración y se alejan algo de la tecnología, sobre todo a la temprana edad, que no es recomendable que ellos estén tantas horas al teléfono o a la tablet o con juegos en línea.